A pocos días de acabar el año, fue lanzado oficialmente el programa Beca 18, el cual permitirá que los estudiantes de bajos recursos económicos puedan acceder a una educación superior ya sea en universidades o institutos de educación superior públicos o privados. El presidente de la República, Ollanta Humala, quien acudió al lanzamiento del programa junto a algunos ministros de Estado, señaló que Beca 18 es una prueba de inclusión social y equidad en el campo de la educación. Tenemos que romper ese viejo esquema que la educación es un instrumento de exclusión o un instrumento de dominación y convertirlo en un instrumento de inclusión, de integración. Beca 18 para cada uno de estos jóvenes significa el esfuerzo de los peruanos y peruanas, que con nuestros impuestos estamos reorientando una parte de ese tributo para dedicarlo a lo que es la educación de la gente más pobre, más humilde. La ministra de Educación, Patricia Salas, explicó detalles sobre los beneficiarios del programa y los servicios que incluye. Jóvenes de todos los distritos más pobres del país, tenemos dos formas de postular. Una, a quienes, como en el caso de los primeros puestos, ya han ingresado a una institución superior y lo que necesitan es el financiamiento de sus estudios. Y la otra es que podamos tener un ciclo de preparación para jóvenes que vayan a postular a universidades nacionales o particulares. Esta beca nos va a cubrir no solamente lo que cuesta la pensión de la universidad, sino todo lo que es alojamiento y alimentación para aquellos que tienen que cambiarse de ciudad para seguir estudios universitarios. Pero también va a tener una cantidad para todo lo que es el curso de inglés, la computación y también un acompañamiento tutorial. Algunos alumnos de quinto edad secundaria de la institución educativa José Olaya de Ventanilla también se manifestaron sobre el programa Beca 18 y sobre su futuro. Tengo 17 años y lo que me gustaría estudiar es idiomas. Tengo 16 años, lo que quisiera estudiar es administración de empresas, ser una administradora. Tengo 16 años y me gustaría estudiar mecánica aeronáutica. Lo que opino sobre la beca es que es un gran apoyo para todas las personas, especialmente de baja economía, que los alumnos se van a aprovechar todo esto. Tengo 17 años, bueno, quisiera estudiar Derecho, Abogada, para defender a las mujeres mayormente. El programa nacional Beca 18 beneficiará a 5.000 jóvenes cada año y la primera convocatoria será en febrero del 2012. Para postular a Beca 18, los alumnos pueden acercarse a sus respectivas UGELs en donde encontrarán mesas de inscripción.